La mujer, creo que sí, muchas nos sentimos a veces oprimidas por diferentes motivos, pero creo que cada una tiene que ser capaz de salir de esa opresión o de ese malestar sentido. Y yo uso como herramienta mi pintura, mis intervenciones y también me aprovecho de todo lo aprendido de niña, la costura, el dibujo, con cosas tan simples como un carbón. Aquí tú encontrarás que uno se da cuenta que no se necesitan grandes cosas para poder decir lo que uno quiere. Es a través del arte, creo yo, que uno puede crecer. Lorena Morandé nos ha privilegiado y nos ha dado una inmensa, yo diría, privilegio, de recibir aquí en nuestra sede de la Biblioteca del Congreso Nacional, esta obra realmente impactante. Ella recoge la cotidianidad más inmediata de la vida de las mujeres, que de repente tomar la ropa y tenderla. La sábana, ella ha mostrado un tendido de sábana, todas dibujadas, pero además con textura, ¿cierto? Esto no es solamente un relieve, sino que uno toca la tele y tiene una textura preciosa, que yo encuentro que es maravillosa. Así es que estoy feliz que la Biblioteca del Congreso abra este maravilloso edificio que tenemos en Santiago, a las artistas y a los artistas chilenos que expongan acá sus obras y que además a la vez la ciudadanía pueda conocer este maravilloso edificio de valor patrimonial que tenemos acá en el Congreso Nacional. Y yo de verdad les recomiendo que vengan a ver estas obras porque no se ven en ninguna parte, ella no expone, así que vengan acá a nuestra Biblioteca en Santiago a mirar esta gran, gran obra de arte de Lorena Morandé. Gracias.